Oigan, una gran polémica la que generó la iniciativa del presidente municipal de San Río, Luis Colorado, respecto a que por cada perrito callejero que se entregue, se condonarán 200 pesos en el pago de predial y agua. Esta medida provocaría literalmente una cacería de estos animales por todo el descuento en los impuestos que se va a estar generando. Al respecto, Manuel Valdenebro, regidor de este ayuntamiento, se justificó diciendo que solo se busca garantizar la salud de los habitantes. Ante la polémica que se suscitó en esta frontera porque el gobierno local ofrece 200 pesos de descuento en agua y predial por cada perro que se lleve al centro de control animal para su sacrificio, el alcalde de esta frontera da su versión al respecto. Que la cultura de la gente sea en un cuidado adecuado de las mascotas y no seguir nosotros favoreciendo el fecalismo al aire libre, que significa alergias e infecciones gastrointestinales. Y digo, el problema dermatológico por los perros entre sarmas y tiñas es muy común allá hacia la orilla. Y es que la Asociación Protectora de Animales de esta ciudad criticó la medida de sacrificar cada perro por 200 pesos de descuento en agua y predial. La intención, dijo Fabiola Saldívar, integrante de ese organismo, sería mejor si se concientizara a la ciudadanía y se esterilizara a los canes. Valdenebro Arredondo recalcó que es cuestión de salud el sacrificio de perros debido a que en esta frontera existe una población canina de más de 60 mil, provocando con ello pocos fuertes de contaminación. Al momento van unos 17 mil perros sacrificados. Se quiere, recalcó el municipio, que no haya enfermedades de riqueza o gastrointestinales que terminen en el síndrome de Gillian Barré. Para Noticias Telemac, Arturo Delgado Reza.